¡Hey! Muy buenas a todos personas de YouTube, soy Steelers497 y estamos grabando un gameplay, un especial, pues, me estoy equivocado, estamos grabando un especial, es el especial del día de muertos, aquí estamos en el cementerio y estamos junto a un altar que hice, donde les puse algunos panes, de hecho no me quedó muy bien, pero, bueno, mínimo hice algo. Ok, es un altar, aquí tenemos melón, acá tenemos más melón, acá tenemos unas cuantas calabazas, y si preguntan si está en Pacífico, bueno, tenemos una cruz de nieve, esto de cuarzo, de hecho hice la cruz de nieve precisamente porque la nieve es lo más blanco que hay aquí con esta textura, ni el cuarzo está tan blanco como en otras texturas, pero sí la nieve, la nieve siempre va a seguir blanca, Entonces, vamos a ver Emilio, vamos, vamos a pasar con él, está dormido en este momento, bueno, tengo mis audífonos descompuestos, creo, es que de repente se escucha bien y de repente, ¿no? Pero bueno, ah, ya, ya, ya despertó, hola, hola hijo, ya está, ya crece un montón, se me traba, se me traba, ya crece un montón Emilio, bueno, ok, entonces sígueme. No pude poner palancas, ok, vámonos, vamos Emilio, vamos, de hecho sí voy a tener que poner una placa de presión por allá, entonces vamos a llevar a Emilio a que yo vea, a que vea a su, a su difunta madre y a su difunta hermana. Hermana, espera, a ver, espera, ¿a dónde vas? Espera, no, para allá no, para allá, para allá no, vamos, voltea, voltea. Ah, no le atinó, ahí está, ya, ya, es que lo tengo que tener en el momento justo para que voltee, entonces, comería algo, pero no, sería de maleducación, tengo todos los sistemas ahí, pero bueno, todos los sistemas aquí, y no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé por qué, por qué ahora los fusestados aquí, sí, los tenía muchos, muchos aquí, pero bueno, no pasa nada. Entonces, ¿qué pasa Emilio? ¿no queréis estar aquí? Un día, querré mi propia casa, ok, ya se está, ya está pensando en irse. Bueno, ya está pensando en irse. Va, ok, ok, entonces, ¿no te lo entiendo? Bueno, estoy encantado de estar en esa familia, bueno, en la familia que tenemos. Vámonos, Emilio, vamos. Vamos a casa otra vez, ya que necesitamos, eh, estar yendo a casa. Ok, vamos, Emilio. Vamos. Uy, casi lo sacó. Emilio. Vamos, no, no. Ven, ven, ahí está. Entonces, esperar. Ya, ya que lo dejamos otra vez. Esperando, ahora sí, ahora sí vamos a comer la patata. Uy, patata. Ok, ahí estamos. Vamos acá, vamos a la mina. A trabajar, a dejar todas las cosas que tengo. Y, bueno, más que nada, este episodio no lo quiero dedicar a muchas cosas. De hecho, el pan lo voy a recoger después, el menú, a lo mejor. Pero sí, el pan sí lo voy a recoger, no, sí, sí está ahí, pero, o, 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 ¿saben qué? No, sí lo voy a recoger, pero, voy a hacer un, 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 un cofrecito, y ahí lo voy a meter para que no se me desaparezca. Entonces, ¿cuál se lo voy a poner por acá? ¿Por acá? Me choca cuando muevo el demás mouse y se me aparece, se me aparece la interfaz de juego. Vamos, vamos. Vamos, entonces, ¿cuántos panes son? O eran, ya se, ya vinieron los muertos. Uy, qué miedo. Ya vinieron los muertos y eso que siempre es chico. Bueno, eran ocho panes, pero bueno, ya, ya se, ya desaparecieron, ahora sí. Entonces, de nada me sirve el cofre ahora. Vamos, para abajo. Ok, entonces vamos a dejar la sandía por acá. Oh, no, 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 no. ¿Cuántos me da? ¿Cuántos me da, tú? Me da nueve, creo. Sí, me da nueve, a ver, entonces vamos por acá. Nueve, no, mejor lo dejaré en bloque. Vamos. Vamos para abajo. Vamos a dejar todos los sistemas que tenemos. Porque, sí, la verdad. Es que, desespera traerlos de aquí. Compres team. Compres aluminio por aquí. Ahí, ganas de estornudar. Tengo ganas de estornudar. Ok, dejamos eso ahí. ¿Qué más? Vamos, esto. Tengo otro cofre acá. Escaleras. Rail detector. Otro mes de trabajo. No sé. Pico de hierro. Cubo de agua. Se me olvidó hacer... No pude hacer los streamings si los iba a hacer, pero no los pude hacer. Se me interpuso algo importante y no los pude hacer por eso. Ya, es que sí, la verdad la tarea es muy más importante, que es un poco más importante que YouTube. Porque, mis tareas van a hacer que progrese. El YouTube, a lo mejor, no mucho. A lo mejor, y sí, así que progrese. Pero, no tanto como las tareas. Entonces, ok, ok, ok. ¿Qué más tenemos que dejar? Ah, tenemos que dejar la carne. Había un mod donde se echaba a perder, no sé cómo se llame, pero me encantaría tener ese mod, porque así la tendría que coser. De hecho, está un poco creyente el mod, porque cocinas a la vaca. En lugar de que cocines la carne, cocinas a la vaca. Ok, esto por acá, esto por acá, esto por acá, ok. Entonces, hagan de cuenta, está la vaca en un palo por aquí, está fuego abajo y la tienes que quitarle cuero, le tienes que quitarle la carne. Y, pues, está un poquito cruel. Y si no le quitas la carne, bueno, y si no la cocinas, se te echa a perder la carne después de traerlo mucho tiempo en el inventario. Y tienes que hacer un horno de hielo, quién sabe cómo se hace, pero bueno. Entonces, estaría interesante tenerlo, pero también se tienen sus contras, como el horno de hielo. Ok, ya no llovió, ya no llovió. Eso es lo que nos faltaba, el que lloviera ya para que fuera algo un poco especial. Ok, vamos por acá, por acá. ¿Qué más? Vamos a dejar los relis por acá. Me choca eso. Por aquí. Y por acá. Ya tengo casi esto. Tendría que hacer toda esa arcilla y convertirla en ladrillos. Pero creo que no sé, creo que está mejor así. Pala de hierro. Pala de hierro. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está lo de hierro. Bueno, aquí están todas las herramientas. La espada de diamante. La espada de piedra. La espada la vamos a dejar aquí. Este arco también aquí. Y... Ah, ah. La mochila. La mochila la voy a dejar completa. Orbe del desierto. Aquí tenemos sorpresa de la muerte. ¿Cómo se invoca al dios de la muerte? A ver, a ver, a ver. ¿Cómo se invoca al dios de la muerte? A ver. A ver. Negro. No, 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 no. ¿Cómo se invoca al dios de la muerte? ¿Dónde de bonita está el mapita para invocarlo? No, 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 no. ¿Dónde está? Lienzo. A ver. Uso. Para caídas. No, 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 no. Eso no. Eso no ocupamos. A ver. ¿Dónde está? Eh. Frecuencia. Módulo de frecuencia. No. No ocupamos eso. Eh. ¿Dónde? ¿Dónde demonios está? No lo encuentro. Uy. Que no puedo invocarlo. Que no puedo invocarlo. Lo quería invocar. Ah. Para empezar. Una pelea épica. Pero bueno. No lo puedo invocar. Ok. ¿Qué sí? Faro mágico. No. Juego de dragón. Es que no. No. No encuentro eso. Alfombra gris claro. Mapa número cero. Eh. ¿Dónde demonios está? Crema de magma. Tocadiscos. Jarro. No lo encuentro. No. No lo encuentro. No lo encuentro. Bueno. Si alguien sabe cómo invocarlo. Me dice. Porque. Aparece que aquí están los mapas. Tarkness. Scroll. R. Un ojo de Ender. Me cago. Por día más. Otra. Piedra. Lo malo es que. No tengo de estas. ¿Sí? No. No tengo de estas. Ah. Ajá. Este. Este está bueno. Este está bueno. Entonces. Ya. Vamos a empezar a aplicarnos. No tengo papel. No tengo nada. Perfecto. Entonces. Vamos a salir. Y. Bueno. De hecho. De hecho. No quería hacer mucho. En este. En este gameplay. No. No quería hacer mucho. Simplemente quería. Enseñar. El altar de muertos. Enseñar. Que es una tradición aquí en México. Los altares de muertos. Hay en todos lados. Casi. Casi. Te puedes encontrar algo. Un altar de muertos. Pero. Como en. Como en las prepas. En. En. En Liverpool. En. En todos. En todos lados. La verdad es que. La verdad es que. Los altares de muertos. Sobran aquí en México. Pero. Sobran mucho. Y bueno. Aquí tenemos a la oveja. Ahora sí la oveja. ¿Cómo está? O sea. Esta noche. Ah. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está siendo de noche. Así que. Vamos a dormir. Ah. No, 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 no. No vamos a dormir. No vamos a dormir. Ve. ¿Subamos todo? No. No. ¿Qué estoy haciendo? Para que sea un. Para que sea. Un. Ya de muertos completo. Vamos a ver si puedo pillar una vez. Pero bueno. Entonces. Qué raro. Es que sí. Los audífonos como que. Están descomponiendo. Pero bueno. Vamos. Ya aparezcan malditos. Aparezcan. Y esto. Se buggeó. No está generando. Está. Está. Raining. O sea que está lloviendo. Y no está generando. Así que. Se detuvo. Que aquí necesito rellenar. De arena. Vamos. No sé. Tengo que rellenar ahí después. No me acordaba que tenía. Uh. Uh. Tendría algunas flechitas. Quiero matar a este escorpión. Pero que no. Pero que no me dé. Ah. Vamos a fabricar. Balas. Vamos a fabricar. Un poquito. Un poquito de balística. Mientras no me maten a Emilio. Porque Emilio es mi única familia de ahorita. Pero bueno. A partir de la vida real. Lógicamente. Entonces. ¿Con qué fabricamos las balitas de mi ermita? Eh. 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 No. No es mi nido. Sí. No es piromenta. No es. Si creo que ahí está. Dos. Dos y dos. Ok. De hecho me sale muy barata. Las balas de esa. Aunque no creo que. No. No acuerda si tiene mucho daño. Pero bueno. Ya hacía mucho tiempo que no lo usaba. Así que. Necesitamos. Dos de pólvora. Un. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Con seis tenemos. Y. Un. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco. Seis. Ok. Con eso tenemos. Nos estamos acabando el hierro. Nos estamos acabando el hierro. Pero bueno. Necesitamos. Necesitamos una armadura. Urgentemente. Aquí no era. Es acá. Es acá de aquí. No. Siguiente. Siguiente. Por aquí. Siguiente. Ahí estamos. Tres. Vamos. Ahí. Ya. Ya cargamos nuestra armita. Ya cargamos nuestra armita. Ahora vamos. La ballista también está padre de usarla. Claro. No me gusta tanto como un arma. Porque. Es bien silenciosa. Pero bueno. Bueno. De hecho me gusta más que un arma por lo silenciosa. Pero. Uh. Vamos. 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 Órale. 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 Ah. Que se multiplican. Vámonos. Es que siento que. Ah. Se multiplican. Órale. Para que se entretenga. Ok. Vamos por el esqueleto. Ay. No le di. ¿Qué rayos? ¿Por qué no le di? Ahora. Ahora se hace para allá. Ja. Qué. Esa. Vamos. 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 Scorpioncito. Creeper. 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 Ahí voy. Ahí voy. Ahí voy. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Órale. De dos. De dos este. No le di. Órale. 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 Muérete. Muérete. Ahí viene el creeper. Ahí viene los creepers. La batalla de los creepers. Próximamente en cines. Nada. Es cierto. Ay. Que me quedé sin balas. Tú también. Órale. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Vamos. Necesitamos ponerle un silenciador esto. Uy. Dime polio. Dime polio para balas. Órale. No le di. No le estoy dando ya. Órale. Ay. Me quedé sin espada. Dios mío. Toda la esperanza está en esta pistola de... Con tres balas. Vámonos. 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 ¡Córrele! Uy. ¿Por qué se me dilajea tanto, perro? ¡Ah! Se me va. Se me va el mouse. Oh. Vámonos. 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 Vamos. Déjese venir. Déjese venir. Órale. 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 Bueno, tendré que hacerme puras espadas de madera. Tú qué haces en mi casa. Órale. A chingar su madre. Ja. Ahí voy. Eso sí me espanto. Ok. No tenemos más espadas. No, no tenemos más espadas. No tenemos... No tenemos nada de hierro. Tenemos... Ah, este no hierro. Este, tenemos esta espada. Pero no lo voy a usar. Espada de piedra. Eh... Un, dos, tres, cuatro. Este es que es ladrillo. No. No ocupamos ladrillo. Entonces vamos a craftear esto. Ay, qué demonios, qué demonios. ¿Qué demonios? No. Aquí. Aquí. Y aquí estamos. Tablas de madera de roble. Ah, me cago en todo. Ahí está. ¿Qué? 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 Me está cargando demasiado lento ya. Bueno. Entonces un dos. Cuatro. Ahí estamos. Vamos. Sube, 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 sube. Hola, zombie. Dale. Vamos contra el zombie. Vamos. Órale, órale, órale. Órale. Feliz de muerto, zombie. El muerto eres tú. Vamos, 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 vamos. Vamos por acá. Vamos por acá. Tú, 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 tú. Tú, tú, tú. Tú, tú. Ay, no tengo balas. Me cago. Ya no tengo balas. Órale. Órale, vamos, 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 vamos. Dale, 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 dale. Ay, escorpión, escorpión. Escrorpión. Vámonos. Que ahora sí voy a pillar, eh. Órale. Vamos, vamos. Comemos, comemos patata. Vámonos. Vamos, 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 vamos. Por acá, por acá. ¿En qué dificultad está? Difícil. Perfecto. Vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. No sé si se escuche bien, pero yo no estoy escuchando nada bien. Así que. Uh, uh, uh. Hazte por allá. Hazte por allá. Vamos, hazte por allá. Me cago en todo. Voy a pillar, voy a pillar, voy a pillar. Voy a pillar. Yo no tengo balas. Puta madre. Vamos, acércate, acércate, puto. Vamos. Uy, ya me envenenó. Órale. Para allá, para allá, para allá. Uh, oh, oh. Puta madre, no me puedo mover. Cierra. Uh. Comemos. Esperamos a que se nos regenere la vida. Hola, ¿qué tal? Qué show. Es que se me está lajeando increíblemente esto. Eso me gusta jugar. Les abro la puerta y luego los mato. Pero bueno. Regenerate vida, regenerate. No se me regenerate rápido. Vamos, vamos, regenerate. Ya cuando estén como en seis corazones ya salgo. Tengo que recogir toda esa experiencia que me sirve. Seis. Ahí estamos. No hay nada por acá, no hay nada por acá. Pero hay mucha experiencia por acá. Bueno. No hay nadie por allá y no hay nadie por acá. Pero. Uh. Uy, 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 uy. Vámonos, vámonos. Mamá, me está siguiendo un creeper. Ok, no. Vamos, vamos, vamos. Acércase, acércase. Déjese venir. Vamos. No, no, no. Uh, uh. Casi me explota. Come un poquito y ya. Vamos, corre. Vamos. Usted qué. Cara de espantado. Cara de espantado. Es que sí, tiene cara de espantado de. Uh, uh. Voy a explotar, voy a explotar. Eh. A la verga. Y siguen apareciendo estos bichos. Qué molestos son ustedes. Ya amaranse. De una vez. Vamos. Qué molestos son. Vamos, vamos. Ya casi se hace. Ya casi se hace. Ya casi me tengo que ir a la escuela. Uh. Esqueleto. De oro. Órale. Órale. Déjese venir. Tómenla. Ya. Ya se me... Ya se me... Está acabando la armadura. Ocupo una armadura de steel urgentemente. Vamos. Déjese venir. Déjese venir. Déjese venir. Creeper. 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 Vamos. Por aquí estamos. Vamos. Uy, uy. Qué bueno que eso no imita la vida real. Porque si no estaría con los ojos chirriantes. O con los oídos chirriantes ahorita. Y bueno. Hasta aquí acabaría el episodio de hoy. Espero les haya... Bueno. El especial de hoy. Espero les haya gustado. Y si les gustó. Pueden apoyarme. Dándole like. Comentando. Compartiendo. Y suscribiéndose. A mi canal. Y nos vemos en el próximo gameplay. Hasta luego. Y un saludo desde aquí. Desde donde grabo. Que es... Y de México. Por supuesto. Pero bueno. Hasta el próximo gameplay. Y de México.